Esta semana será decisiva para que los directivos de la Liga MX decidan si el Clasura 2020 se reanuda o se cancela definitivamente. Con varios escenarios sobre la mesa, la incertidumbre es la única constante en las reuniones virtuales que desde este lunes sostuvieron los representantes de los clubes. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reiteró que la Jornada Nacional de Sana Distancia aún no termina, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a seguir en sus casas. López-Gatell fue enfático al señalar que el lunes 1 de junio el país no regresará a la normalidad. ¿Qué sucede el 19 de mayo? En 1897 en Reino Unido, Oscar Wilde sale de la cárcel de Reading, donde había sido confinado por homosexual. En 1962, Marilyn Monroe le canta Happy Birthday Mr. President al entonces presidente John F. Kennedy. En 1971, la Unión Soviética lanza hacia Marte la sonda Mars 2. En el 2000, China cierra un acuerdo con la Unión Europea para abrir su mercado. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, descartó que se vaya a establecer una fecha única de regreso a clases presenciales y dejó en claro que es responsabilidad de los estados establecerla en función de sus condiciones frente a la emergencia sanitaria por COVID-19. El actor y comediante canadiense Jim Carrey causó revuelo en redes sociales al compartir un video editado en el que le tose en la cara y embarra un pañuelo sucio al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras este ofrece un discurso. Algunos fanáticos del humorista de 58 años lo apoyaron y recibieron de manera positiva la broma del reconocido comediante. Sin embargo, sus detractores calificaron como estúpido al sketch. Estas y muchas más noticias en www.laexpresiondeveracruz.com. Además, puedes buscarnos en tus redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube. Síguenos para estar al tanto de las noticias más relevantes del momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!